Las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y las violaciones a derechos humanos perpetradas durante el gobierno de Javier Duarte Ochoa en Veracruz, han sido llevadas por organizaciones de la sociedad civil ante la Haya. En particular, 22 casos en los que se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales. Una pequeña muestra de los horrores cometidos durante la gestión del PRIista, que se encuentra actualmente preso. La Federación Internacional de Derechos Humanos, Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Colectivo Solecito presentaron un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el que acreditaron que los casos que sustentan su demanda implican crímenes de lesa humanidad. El reporte da cuenta que de esas 22 víctimas, 7 fueron encontradas junto a otros 298 cuerpos en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, localizada por madres buscadoras del colectivo Solecito, quienes también encontraron otro entierro clandestino en el arbolillo en donde se han podido identificar 310 cuerpos, gracias al trabajo de las familias de las víctimas. En ese señala que todo eso ocurrió en un contexto en el que Veracruz se configuró en ese tiempo como uno de los estados con más graves problemas de desapariciones forzadas en México, siendo la entidad donde se localizan las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina, precisamente Colinas de Santa Fe y El Arbolillo. La información contenida en el documento señala que hay bases razonables para considerar que entre noviembre de 2012 y julio de 2016 en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, se cometieron en el estado de Veracruz el crimen de desaparición forzada de personas contra por lo menos 22 víctimas, en los cuales participaron agentes de la Policía Estatal y la Policía Ministerial de Veracruz, que actuaron en algunos casos junto a la Agencia Veracruzana de Investigación, la Marina o el Crimen Organizado, y con el posible conocimiento del exgobernador del estado de Veracruz y el exsecretario de Seguridad Pública. Estos crímenes, concluyen las organizaciones, se perpetraron como parte de un ataque sistemático contra una población civil del estado de Veracruz, implicando la Comisión Múltiple de Actos de Desaparición Forzada contra personas que habitaban en los municipios de Veracruz y La Antigua.